Pagando paso la vida A mí la vida es un sueño Yo tomo cuando yo quiero No miento, soy muy sincero Y soy como las gaviotas Volando de puerto en puerto Yo sé que la vida es corta Al fin que también la dejo El día que yo me muera No voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo Nomás el recuerdo queda Y he muerto, voy a llevarme Nomás un puño de tierra Pagando paso la vida Nomás recorriendo el mundo Si quieren que se los diga Yo soy una alma sin dueño Y a mí no me asusta nada A mí la vida es un sueño Yo tomo cuando yo quiero No miento, soy muy sincero Y soy como las gaviotas Volando de puerto en puerto Yo sé que la vida es corta Al fin que también la dejo El día que yo me muera No voy a llevarme nada No voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo Nomás el recuerdo queda Y he muerto, voy a llevarme Nomás un puño de tierra Óperado, Sounds de lo mejor Y he muerto, voy a llevarme anlat Oh, hurray, lo que así No voy a llevarme nada 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 Que eso seaласт Te amo ¿Qué hay que ver? Todo lo que así